Hola amigos, para las próximas convocatorias de Pekerman para los venideros amistosos, de acuerdo a Francisco Reyes, Saron Astudillo, lateral de la Universidad Católica de Chile, está siendo observado por Pekerman, al igual que el extremo Enrique Peña Sauner, que es del Brauchweg de la 3ª División de Alemania. Ernesto Torregrosa también estaría presente. En la última convocatoria se hizo ausente por los juegos de ascenso que jugó con su equipo El Pisa, en donde se encuentra préstamo por la Sampdoria de la Serie A. Tras el subcampeonato de la Vinotinto Sub-21, perdiendo 2-1 contra Francia con polémica, esto dijo el técnico de la absoluta José Pekerman, que estuvo presente en el encuentro. Nosotros queremos ampliar el número de futbolistas. Venezuela sabemos que tiene una cantidad muy dispersos. No todos a veces tienen posibilidades en la adulta, porque la eliminatoria, por ejemplo, te da un margen muy escaso de hacer este tipo de entrenamiento. Nosotros sabemos que, como le dijimos a estos jóvenes hoy, que hayan competido en este torneo de esta manera, habla de que ellos van a ser posibles jugadores de selección absoluta. Es un premio que ellos van teniendo, lo que lo va a obligar a una disciplina muy fuerte, una preparación muy fuerte, una conducta, y a superarse, porque vemos que tienen las cualidades, pero en el tiempo la tendrán que demostrar, y se amplían las posibilidades de lo que va a ser Venezuela en un futuro. Telasco Segovia, que fue nombrado como el mejor jugador del torneo, Mauricio Revelo, expresó esto para solo Benex. Muy feliz, porque por aquí han pasado los mejores jugadores, yo quiero jugar con los mejores equipos, quiero ganar el ISEE y bueno. Más tarde Segovia para Chirlik Vargani agregó lo siguiente, me siento feliz y a la vez triste, nosotros queríamos ganar el campeonato, fuimos un equipo muy sólido en este torneo, y sobre el premio al MVP, dijo esto, nunca lo imaginé, es un trofeo que lo han ganado los mejores jugadores del mundo, y yo espero poder ser un jugador así. Los jugadores Telasco Segovia, Daniel Pérez, Andrés Ferro y Gerson Chacón, recibieron premios individuales por su buena actuación en el Mauricio Revelo, además Andrés Ferro y Telasco Segovia quedaron en el once ideal del torneo. Wilker Fariñez, que estará ausente de las canchas entre 6 y 8 semanas, por una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, el portero ya fue operado con éxito en Lyon, de acuerdo a Fernando Petrocelli, ahora se encuentra en la sede de su equipo, el Lens, para continuar la larga recuperación. El defensor Luis Mago no continuará con el New Lens de la Liga Chilena, todo apunta a que llegará a la Liga de Argentina con el Banfield. Informa Mario Sánchez, que el técnico Eros Pérez, que fue interino del Deportes Melipilla de Chile, tiene una oferta de un equipo venezolano y vería con buenos ojos entrenar en Venezuela. En la Liga Fútbol, Caracas y Carabobo empataron sin goles. El rojo ha sumado tres puntos de 18 posibles en los últimos seis partidos. El Caracas, que anunció oficialmente las salidas del mediocampista Junior Moreno, y el defensor Rosmel Villanueva. Los dos cuentan con el interés del hermanos Colmenares. Mineros de Guayana y hermanos Colmenares empataron a uno. Francisco Caraballi marcó al 51 para el Negri Azul, pero igualó Joel Cáceres al 65. En la tabla de posiciones, Metropolitanos está líder con 31 puntos, segundo Zamora con 29, tercero Monagas con 27, cuarto Deportivo Tachira con 26 y quinto Carabobo con 24. El delantero Jolvis Acevedo no seguirá oficialmente en el Metropolitanos, y según Elías López será jugador del Monagas. Este es el fin del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.